No, no, eso no. No entendiste, hijo, acá nadie dice. No, igual miraste. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien equipo que gana? Está desabrido este. Le falta ropa. Atención, por favor. Sí, le falta sal. Felicitaciones, ganó el equipo de... Nicolás. ¡Adiós! 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 ¿Quién le marcó manzana a la cabeza? Le sacaron chifantes, chicas. Manzana. No va a caer a la puerta. Quiero que nos caiga la puerta. Era el primero que nos sacaba. Se avivaron. Bueno, queremos que nos caiga la puerta. ¿Es para manzana, boludo? No, vení, te lo saco. ¿Cómo te dividiste todo? ¿Con competencia? lo podemos comer esto ahora a la pireta el pelo te queda la repiola Esta es la única canilla que dan. ¿Está bien? Cuando ustedes hicieron 18, nosotros hicimos 38. Es calidad, no es calidad. Nosotros pensamos en todos nosotros, pensamos en todos, no como ustedes que es para unos pocos. Barras, barras, pensadas. Sí, estamos feos. Bueno, pare, no se los coman. ¿Lo quieren comer ya? Está feo, vamos, claro. Vamos a probar, vamos a testear. Dale. Hay que degustar. Hay más que probar el mío. ¿Es uso? Sí. Ay, sí. Le ponemos limón. Vamos a ver. Le ponemos adentro. Sí, rejarras. Sí, guardémonos. Nos tenemos para tres jarras. Abundancia. Este. Este es más rico. Para mí el más rico debe ser estuvo. La de la vacancia. Yo prefiero comerme uno de estos que uno de esos. Y la última parte del sabor es esta. Ah, ¿cómo quieren venir a probar todo el nuestro? Sí, más bien. Tampoco somos tan orgullosos, che. Para, no, 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 socorro. Ese es tremendo. Ese de banana. Retiren lo que está en la zona de descanso.